Hola, ¿qué tal? Soy Dramabobis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno como habéis visto al principio pues voy a continuar con esta trilogía de vídeos que estoy haciendo de escenografía del oeste en el vídeo anterior vimos como hacer unas rocas así muy sencillas y ahora pues unas casas casas así estilo un poco más pues como de las afueras, casas que están así como en medio del poblado así alejado en el desierto este tipo de casa como más de México, de esa zona sur de Estados Unidos y nada, muy sencillo, veis aquí dos tipos de casas que tengo y bueno pues vamos a ver cómo se hace bueno pues lo primero que vamos a hacer es como veis aquí yo tengo unas unas planchas de polistireno que he cortado a un centímetro que va a ser el grosor de las casas lo corto a la altura que considero que tiene que tener la casa y bueno el ancho un poco a ojo lo he hecho la verdad y esto se cortan las cuatro paredes y un techo yo me estoy basando en unas casas del juego de esperados que bueno veis aquí unas fotos y cualquier tipo de casa rectangular es válida para lo que es el tejado va a ser de madera y entonces pues bueno voy a cortar unos listones con el cúter luego lo marco esos cortes con el lápiz y le hago una textura con la herramienta esta como unas vetas separo un poquito y luego más irregular esos tablones de madera y ya estaría hecho el tejado bueno y claro hay que ponerle dos clavos a cada listón porque si no el tejado se cae recorto lo que es la puerta porque la voy a bueno la voy a poner un poco más metida que tenga un poco más de profundidad y bueno el dibujo pues es igual que hemos hecho con el tejado hacemos el dibujo con el cúter y luego lo marco con el lápiz y para las ventanas pues lo mismo todas las aristas que tiene la casa hay que redondearlas yo utilizo este lápiz con el borde para ir redondeando y dando un poco de textura a todos los bueno pues todos los bordes e incluso también las paredes aunque luego le voy a poner masilla pero de esta manera pues queda un poco más irregular un poco como si fuese casas de adobe pues hechas un poco más artesanales para la parte superior de los muros que se van a desgastar más lo que hago es cortar un poquito todos los los bordes como veis con los dedos lo espachurro para darle una forma un poco más redondeada y luego con el cúter puedo hacer algún rebaje hacer bueno zonas un poco más más bajas que sea todo un poco más irregular aquí veis cómo queda esto pues esta textura la vamos a repetir en las cuatro en las otras tres paredes que faltan lo pegamos todo y ya está hecha a la casa y bueno es como veis es una casa bastante sencilla y bastante rápida al final son formas rectangulares muy sencillas puede ser más alto más ancho de dos pisos eso como como queráis y bueno dejo aquí el proceso entero de cómo le doy textura a todas las paredes y no olvidéis suscribiros que es gratis ahora para bueno para darle un poquito más de textura extra y sobre todo para tapar esas las líneas de las juntas entre las diferentes paredes le voy a dar con masilla esta masilla tapa grietas pues nunca mejor dicho vamos a tapar las grietas entre el polistireno yo esta masilla para conseguir ese acabado un poco más de adobe pues la extiendo mucho con el pincel y con esa pincelada es la que le va dando esa esa textura irregular aunque después como vemos ahora con el pincelada con el pincel un poco húmedo se le vuelve a pasar por encima para suavizar un poco pues bueno sobre todo los pegotes que hayan quedado que quede un poco más a escala porque la pincelada es demasiado grande para para este tipo de escala y la construcción estaría ya terminada siguiendo estos mismos pasos pues se puede hacer una casa pequeña o una casa más grande como veis aquí pues yo he hecho una una planta un poco más cuadrada con dos pisos la construcción es lo mismo tanto el piso de arriba como abajo la única diferencia es que bueno tiene esas vigas que sobresalen que son cuadraditos de polistireno que los he pegado tanto en la parte frontal como en la parte trasera y vamos ahora con la pintura como capa base yo estoy pintándolo de un amarillo es un bueno un color así más más beige pero es amarillo realmente lo estoy aplicando con el aerógrafo para que sea más rápido le voy a dar varias capas pero de digamos que ese es el tono que quiero conseguir de esta casa como veis aquí ya todo cubierto queda muy muy bonito y bueno ahora para la parte de madera lo voy a pintar directamente sobre este color con un lavado marrón lo aplico como el polistireno no tiene ningún tipo de protección y de modpods ni de nada pues lo va a absorber y va a coger todo este color marrón además que al utilizarlo sobre el propio color amarillo todo tendrá esa tonalidad amarilla un poquito todo todo bien hilado y ahora ya pincel seco este color blanco sucio blanco hueso da igual cualquier tipo de blanco así no no demasiado brillante y ahora es darle un pincel seco bastante cargado que coja mucha pintura porque no quiero pintar digamos los resaltados sino pintarlo todo que cubra pero que se mantenga ese tono amarillento pero como veis aquí con bien de pintura y pinceladas fuertes y bueno con la pintura acabada pues vamos a hacer ya la decoración final recorto con cartón gris una base y bueno le voy a poner unos como una especie de suelo de madera para la entrada así un poco desgastado y bueno con una lámina de polistireno le paso la herramienta esta para darle textura de madera marco los listones y los corto a la distancia oportuna cola blanca y a colocar los palos bueno la gracia de esto es que cuanto más descolocados más desgastados parecen y más realista parece también y ahora bueno cola blanca todo lo demás y arena yo tengo este tipo de arena de tres grosores pero bueno cualquier arena es válida para pintar el suelo bueno estoy utilizando un otro color beige así amarillo un poco más oscuro que el que he utilizado de color base de la casa y marrón para la madera después le voy a poner el mismo lavado marrón a todo otra vez y como veis pues siempre con la misma gama de colores con las mismas mezclas y así todo está un poquito más unificado con el mismo lavado un poco diluido en agua pues hago manchas de desgaste en las paredes humedad y demás y ahora pincel seco a tanto el suelo como a la madera con el mismo color que hemos hecho pincel seco a la casa de esta manera volvemos otra vez a tenerlo todo unificado y ya está así es de fácil ya está pintado ahora vamos a ponerle detallitos pues como veis bueno pues listones de madera esta ventana no me gusta hay que taparla pues se le pone un par de listones palitos en la pared otros en la parte de arriba tengo también una cuerda bueno pues ahí en la parte de arriba para subir alguien se la ha dejado y ahora ya no puede ni subir ni bajar en esta pared como queda bastante plano pues voy a hacer una una enredadera bueno como si fuese una especie de parra no de de un viñedo pues nada con este esta cuerda de de cáñamo eso de esparto no sé cojo unos cuantos hilos juntos y lo pego a la a la pared para que sea digamos la estructura de ramas donde voy a poner después todo el todas las hojas cubro ahora toda la pared con cola blanca donde voy a poner primero un un flock de estos un poquito más fino como veis aquí de color verde oscuro y ahora voy a poner uno más gordo que van a ser bien los matojos de la enredadera que va a ir creciendo y con esto la parte de vegetación pues ya está he puesto también una especie de líquen no hay muy típico esto del desierto no esté este esta planta amarilla y bueno como veis aquí ya la enredadera o la parra o el viñedo terminado muy tupido con mucha hierba y bien adherido ahí a la pared también puede servir como para poder subir escalar colarse yo que sé hay que echarle imaginación y bueno pues ya lo último que queda es ponerle detallitos de de cajas y barriles esto ya pues de todas las cajitas que tengo de un molde de silicona pues lo relleno por todos los pensemos que si estas casas van a ser para wargames pues todas estas casas son coberturas son zonas donde descubrirse donde bueno se puede utilizar y si es para rol pues más todavía sitios donde poder investigar donde guardar cosas descubrir siempre la decoración queda muy bonita y esto ha sido todo bueno aquí pues os pongo las dos casas que he hecho aquí dando vueltas para que lo veáis un poquito más en detalle y nada más ya bueno el próximo vídeo será también de esta misma temática del oeste terminaríamos esta trilogía y nada cualquier duda comentario cosas que queráis decir pues me lo escribís por ahí y hasta el próximo vídeo adiós